Yo siempre dije que le dabas esa calidez a la casa. Adiós hermano, mucha suerte. Adiós. Locochon hizo una matanza y su amigo Kendo quiere venganza. Aplaudan este combate porque será legendaria. ¡Que comience! ¡Locochon! ¡Locochon! Perdóname, vamos. ¡Locochon! ¡Uy, uy, uy! No le puedo dar, no le te puedo dar. No le puedo dar, no te puedo dar. ¿What? ¡No! ¡Mierda, mierda! Estoy fallando todo, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy fallando mucho. ¡Locochon! ¿Qué ando, qué ando? ¡No, hermano! ¡Locochon! ¡De verdad! ¡Me vas a matar, locochon! ¡Somos amigos! ¡No, locochon! ¡Locochon! ¡No, es que estoy muy nervioso! ¡What the fuck! ¡Estoy muy nervioso! ¡No, no puedo! ¡No le doy! ¡Locochon! ¡No, loco! ¡Loco, de verdad! ¡Me vas a matar, locochon! ¡No, loco! ¡Corre! ¿Por qué corres, locochon? ¡No, hermano! ¡Me estás violando, locochon! ¡Perdóname, Kendo! ¡Perdóname! ¡No, locochon! ¡Locochon! ¡No! ¡No! Ok, espera, Kendo, verga. Esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así. ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero, no quiero, no quiero darte, Kendo! ¡Te lo juro que no quiero! ¡Locochon! ¡Locochon! ¡No se espera! ¡Es que no te doy, no te doy! ¡Locochon! ¡Hermano! ¡Tengo una familia, locochon! ¡Tengo un hijo, locochon! ¡Tengo! ¡Tengo mucho que luchar! ¡Pero no quiero perder a un compañero más, locochon! ¡Yo tampoco, hermano! ¡Te lo juro que... ¡Kendo, tú escúchame! ¡Tú le... ¡Escúchame! ¡Te escucho! ¡Tú le vas a hacer mucha falta al equipo, locochon! ¡No, no digas eso, locochon! ¡Tú eres el que le... ¡Tú eres el que va a ayudar al equipo, loco! ¡No, hermano! ¡No, locochon! ¡Locochon! ¡¿Qué haces, locochon?! ¡No! ¡No puedo hacer esto, locochon! ¡Yo no los puedo ayudar! ¡Locochon! 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 Aunque no viva, no voy a poder ganarle, loco. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No, locochon! ¡No me hagas esto, hermano! ¡No me hagas esto, locochon! ¡No! ¡No! ¡No puede acabar así! ¡No puede acabar así, hermano! ¡Loco, loco! ¡Abrázame, locochon! ¡Abrázame, locochon! Todavía queda una pelea. Todavía queda una pelea, locochon. ¡No! ¡No! ¡Gana, Kendo! ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, gana, gana! ¡Loco, pero da pelea, loco! ¡Algo! ¡Loco, loco! ¡Gana, Kendo! ¡Gana, gana, gana! ¡Locochon! ¡Locochon! ¡No! ¡No te dejes matar, locochon! ¡Locochon! ¡No! ¡No, locochon! ¿Por qué estoy haciendo? ¡Estoy matándote, locochon! ¡De verdad! ¡No! 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 ¡No, hermano! Oye, ¿te gustó cómo te di? ¡Nudo contra el muro! ¡Esto es tu culpa, cabrones! ¡Esta es tu culpa, culeros! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¿Por qué a veces se pusieron? ¡Gana, loco, gana, gana, gana! ¡Más estás dejando ganar, Dios mío! ¡Gigi, loco! ¡Matenos a los dos! ¡Nada, loco! ¡Nada! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, loco! ¡Por el poder del amor! ¡Kendo! ¡Tiene la victoria! ¡Adiós! ¡Yokochon! Yo no sabía esto, ¿eh? Yo no sabía... Yo no sabía esto, ¿eh? jo! ¡Kendo! Loco, es un mapa... Loco, ¿eh? ¡SeúUna! Loco, desde... Loco, 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 loco... Loco, loco... Loco, loco, loco... Gracias.